Nuestra historia es tan grande, pero tan grande, que es imposible resumirla en unos segundos. Por eso, para nuestro aniversario número 25, nos vamos a tomar todo un año para festejarlo. Desde el 23 de septiembre del 2017 al 23 de septiembre del 2018, festejamos los 25 años de la Escuela Municipal de Bolligua. Un cuarto de siglo donde hemos compartido la vida con un montón de niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Más de 17.000 chiquilines y chiquilinas han pasado durante 25 años por nuestra escuela. Por eso, durante todo este año de festejo, nos vamos a tomar el atrevimiento de saber cómo y dónde están cada uno de nuestros alumnos. 25 años. Un cuarto de siglo formando personas. Si fuiste una lobita o un lobito de la escuela y querés ser parte de este año de festejo, ponete en contacto con nosotros. Comunicate a través de nuestra página web floridavolley.es.tl o por nuestro sitio de Facebook, Escuela Municipal de Vólebol de Florida.